El Señor nos ha reunido junto a Él El Señor nos ha invitado a estar con Él En su mesa y amor, la promesa del perdón Y en el vino y pan, su corazón En su mesa y amor, la promesa del perdón Y en el vino y pan, su corazón Muy queridos hermanos, estamos ya en el ambiente propio del Jueves Santo Pero todavía estamos en cuaresma Hasta esta tarde cuando celebremos la Santa Cena del Señor Generalmente en las mañanas se celebra la Santa Misa Crismal en las diócesis Pero por razones pastorales ya la hemos celebrado hace ocho días En las catedrales con nuestros obispos Por eso tradicionalmente a esta hora queremos orar por nuestros hermanos enfermos Enfermos en el cuerpo Enfermos en la mente y en el espíritu Yo los invito para que pensemos en ellos Susurremos sus nombres Oremos por quienes están en las clínicas En los hospitales En sus casas Oremos por el personal de la salud Y oremos por todos los que con tanto amor Le ofrecen calidad de vida a nuestros hermanos enfermos Jesús, médico de los cuerpos y de las almas Sánanos En el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo Este con todos ustedes Hermanos, pidamos perdón de nuestros pecados Primero la sanación interior Y como consecuencia vendrá la sanación corporal Pidamos perdón de nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros Muéstranos Señor, tu misericordia Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, nuestro Padre De nosotros ten piedad Ten piedad De nosotros ten piedad Cristo, nuestro hermano De nosotros ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros ten piedad Señor, don del cielo De nosotros ten piedad Ten piedad De nosotros ten piedad Oremos Dios y Señor nuestro Salvación eterna de cuantos creen en ti Escucha las oraciones que te dirigimos Por tus hijos enfermos Alivialos con el auxilio de tu misericordia Para que recuperada la salud Puedan darte gracias En tu iglesia Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo Que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos De los siglos Amén Primera lectura Del libro del profeta Isaías El Espíritu del Señor Está sobre mí Porque me ha ungido Y me ha enviado para anunciar La buena nueva a los pobres A curar A los de corazón quebrantado A proclamar El perdón De los cautivos Y la libertad A los prisioneros A pregonar el año De gracia del Señor El día de la venganza De nuestro Dios El Señor me ha enviado A consolar a los afligidos Los afligidos de Sion A cambiar su ceniza En diadema Sus lágrimas En aceite perfumado De alegría Y su abatimiento En cánticos Ustedes serán llamados Sacerdotes del Señor Ministros de nuestro Dios Se les llamará Esto dice el Señor Yo les daré su recompensa Fielmente Y haré con ellos Un pacto perpetuo Su estirpe será Célebre entre las naciones Y sus vástagos Entre los pueblos Cuando los vean Reconocerán Que son la estirpe Que bendijo el Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor Cantaré Eternamente Tus misericordias Señor Cantaré Eternamente Tus misericordias Señor Encontré a David Mi siervo Y lo he ungido Con oleo sagrado Para que mi mano Esté siempre Este siempre Con él Y mi fuerza Le haga Valeroso Cantaré Eternamente Tus misericordias Señor Tu fidelidad Y misericordia Le acompañarán Por mi nombre Sabrá De mi poder Tú eres Mi Dios Mi roca Mi roca Protectora Cantaré Cantaré Eternamente Tus misericordias Señor del libro del apocalipsis hermanos míos gracia y paz a ustedes de parte de jesucristo el testigo fiel el primogénito de entre los muertos el soberano de los reyes de la tierra aquel que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su dios y padre a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos amén miren él viene entre las nubes y todos lo verán aún aquellos que lo traspasaron todos los pueblos de la tierra harán duelo por su causa yo soy el alfa y la omega dice el señor dios el que es el que era y el que ha de venir el todopoderoso palabra de dios Yo creo en la palabra de dios Yo creo en la palabra de dios Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena noticia, para anunciar la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo, Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Palabra del Señor Muy amados hermanos en el Señor, estamos ya en todo este ambiente maravilloso de la celebración del Jueves Santo, del inicio del Trido Pascual. Nos veníamos preparando desde el miércoles de ceniza y aún estamos en las últimas horas de la Santa Cuaresma. Les decía al iniciar la Eucaristía que a esta hora en las mañanas debería celebrarse la Santa Misa Crismal en todas las diócesis, donde se bendice el santo óleo para los enfermos y los bautizados y se consagra el santo crisma para el bautismo, la confirmación y la ordenación sacerdotal y episcopal. Pero lógicamente, por todas las tareas pastorales de este día, hace ocho días celebramos la Misa Crismal. Y hoy que se acostumbra en la mañana del Jueves Santo, entronizar los santos óleos en las parroquias y celebrar una Eucaristía especial de oración por los enfermos. Porque no hay Eucaristías de sanación. Toda Eucaristía es de sanación. Toda Eucaristía es de perdón de los pecados. Y lógicamente, hay Eucaristías en las que de manera especial pedimos la salud espiritual, corporal para los hermanos enfermos. Y eso hacemos esta mañana en nuestro canal. Celebrar esta Eucaristía por nuestros amados enfermos, por el personal médico y por todos los cuidadores que les brindan amor y calidad de vida a nuestros hermanos enfermos. Y me da mucha alegría escuchar estas lecturas que son precisamente las lecturas de la Santa Misa Crismal. Y yo pudiera decir con toda certeza, hoy, hoy, nuevamente, se cumple esta Escritura que dice, El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres, para curar a los de corazón quebrantado. Y decía más adelante la lectura, precisamente, Los afligidos de Sion serán consolados. El Señor me ha enviado a consolar a los afligidos. Y decía hermosamente el Santo Evangelio, El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para anunciar la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos y para anunciar la libertad a los oprimidos. Todo este tiempo de pandemia nos ha dejado una opresión en el corazón, ha dejado a muchos hermanos enfermos y muchos pasaron a la casa del Padre. Están en las manos de Dios. Fortaleza para las familias. Bendición para quienes perdieron un ser querido. Y hoy en esta Eucaristía, en la mañana del Jueves Santo, le decimos al Señor, Glorifícate. Glorifícate, Señor. Pasa porque es Pascua, porque es el paso del Señor y pasa sanando, Señor. Sólo tú sabes el dolor, las noches largas de nuestros hermanos enfermos. Sólo tú sabes, Señor, lo que pasa en una sala de urgencias, de cuidados intensivos. Sólo tú sabes, Señor, los hermanos que están contigo crucificados a una máquina de oxígeno, a una quimioterapia, a un tratamiento médico. Señor, sana. Señor, glorifícate y sana por medio de la ciencia, por medio de la medicina, con diagnósticos acertados y con una medicación efectiva. Así tú actúas, Señor. Pero también hay muchos hermanos enfermos en la tristeza, en la depresión, en la angustia. están sin esperanza y esta Semana Santa es una luz de esperanza, es una búsqueda de esperanza, es un camino de esperanza. Estamos seguros, Señor, de que has estado con nosotros. No nos has dejado solos y ya estamos saliendo de esta situación gracias a ti y a nuestro pequeño esfuerzo. Hoy, Señor, te pido de manera especial impon tus benditas manos sobre mis hermanos enfermos. Llega a cada habitación, a cada cama, a las salas de urgencias, a cuidados intensivos, a tantos hermanos que están en estado de coma y diles, contigo hablo, levántate y anda. Recupera la salud. Y a los que están en depresión, en angustia y en tristeza, diles, no tengas miedo, ánimo, soy yo, yo estoy contigo. Te doy gracias, Señor, porque sé que siempre me escuchas. Así lo creo, así lo espero y en ti confío, Señor. Amén. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte hoy. Señor Jesús, con tu poder puedes sanarme, sáname, 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 líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, sáname, hoy quiero vivir, dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Oremos hermanos, para que llevando al altar los gozos, las fatigas y las esperanzas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable al Padre Todopoderoso. Oh Dios, bajo cuya providencia transcurre cada instante de la vida, recibe las súplicas y oblaciones que te ofrecemos por nuestros hermanos enfermos, para que superado todo peligro, nos alegremos de verles recobrar la salud. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús nuestro Redentor, porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu. Cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, llenos de San, el cielo y la tierra de tu gloria. Osana, osana, osana en el cielo, osana, osana, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Osana, 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 osana en el cielo, osana, osana, osana en el cielo. Si así lo crees, si tienes fe como un granito de mostaza de ese tamaño, en este momento el Señor se glorifica sanando. Vive con mucha fe este momento. Entrégale al Señor tu cuerpo enfermo, esa parte que tienes enfermo. Entrégale tu mente, tu psiquis, para que el Señor se glorifique por esta Eucaristía en este Jueves Santo. Santo, santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, hoy, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó el pan en sus manos, dando gracia a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Contigo hablo, levántate y anda. No tengas miedo, yo estoy contigo y que suceda de acuerdo a tu fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebé de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Sangre preciosa de Jesús, desciende sobre nosotros, danos la tan buscada y anhelada salud, fortalece a los enfermos que han sufrido tantos años, a los que llevan tanto tiempo postrados a una cama, conectados a una máquina de oxígeno, en tratamientos médicos. Aligera, Señor, este proceso de vacunación, que haya transparencia, efectividad y que todos como hermanos recuperemos la tan anhelada salud. Te lo pedimos, Señor, para ti, que nada es imposible. Hermanos, en el altar está el médico de los cuerpos y de las almas. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Santo Padre, el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Monseñor Ricardo Tobón Restrepo. Pensemos en todos nuestros obispos de nuestras diócesis. mencionemos sus nombres, Monseñor Fidel, Obispo de Sonzón Río Negro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, familiares, amigos y conocidos que han muerto por el COVID-19, por la violencia, por los accidentes, las tragedias de la naturaleza después de una larga enfermedad. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Bendice, Señor, a todo el personal médico, enfermeros y enfermeras, empleados, conductores de clínicas y hospitales, todos los que en su casa cuidan con amor a los enfermos y bendice y glorifícate devolviéndole la salud a nuestros hermanos enfermos en la mente y en el cuerpo. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque Dios es nuestro Padre y porque ha enviado a su Hijo para anunciarnos la buena noticia, para darnos la libertad y para devolvernos la salud, digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males, concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes en este día que es el día del amor los que estén en familia decen un abrazo de paz hoy nos reconciliamos hoy nos perdonamos porque es Pascua el paso del Señor démonos el saludo de la paz cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz hermanos este es Jesús el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a esta cena que el cuerpo y la sangre de Jesús nuestro Señor guarde nuestra alma para la vida eterna amén amén el espíritu del ser está sobre El Espíritu con la unción me ha consagrado El Espíritu me ha enviado para anunciar a los pobres El alegre mensaje de su salvación El Espíritu del Señor está sobre mí El Espíritu con la unción me ha consagrado El Espíritu me ha enviado para anunciar a los pobres El mensaje de la liberación Oremos O Dios singular protector en las enfermedades Muestre el poder de tu auxilio con tus hijos enfermos Para que aliviados por tu misericordia Vuelvan sanos y salvos a tu santa iglesia Por Jesucristo nuestro Señor Tengan la certeza es Pascua es el paso del Señor y el se ha Glorificado por este Eucaristía Muchos hermanos han recuperado la salud Ve y dile a tus hermanos lo que el Señor ha hecho contigo El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes, sus familias, sus casas Y los acompañe siempre Podéis ir en paz Muchas gracias Hoy quiero cantarte Señora de los ángeles Reina soberana Padre celestial Yo soy una alondra Que ha puesto en ti su unido Tiendo tu hermosura Te reza su cantar Luz de la mañana María, templo y luna Mar de toda gracia Fuego, nieve y flor Puerta siempre abierta Rosas sin espinas Yo te doy mi vida Soy tu trovador Yo te doy mi vida Soy tu trovador Soy tu trovador Yo te doy mi vida Concombrir Lo que sufrimiento Después de si dazu